Hola a todos. El tema sobre el cual hablaremos hoy será la existencia de Dios. Para ello indagaremos la pregunta, ¿existe? ¿Dios? Por favor antes de que hagas una crítica, primero escúchanos, siéntate cómodo y está atento a lo que diremos. Si deseas luego podrás dejarnos un comentario. Empecemos. ¿Quién es Dios? Ese ser misterioso que nunca se deja ver. Desde niños nos han enseñado en la creencia de un ser supremo. Independientemente en el país donde nacemos nos inculcan estas creencias. Por ejemplo a mí, me hicieron creer en Jesucristo, Jehová, el Espíritu Santo, la Virgen María. ¿Pero qué hubiera pasado si hubiera nacido en la India? Seguramente creería en Brahma, Vishnu, Krishna, Ganes o Buda. ¿Y tal vez si hubiera nacido en China? Creería en Shangri. ¿O si hubiera nacido en Arabia? Creería seguramente en Alay Mahoma, personajes muy semejantes a Jehová y Jesucristo. Y quizás si hubiera nacido en África. Creería en Bumba. Y así infinitamente la creencia de un Dios o dioses dependen de la región de nuestro nacimiento. Pero ¿Cuál es el verdadero Dios? En todos estos mitos que existen en las diferentes culturas y religiones nos enseñan que cada uno de ellos es real y lo más resaltante es que es de carne y hueso. ¿Podrías creer esto? Pon a volar tu imaginación, piensa en ello. ¿Cómo es posible que un ser de tantos miles y millones de años siga vivo? Yo sé que tú dirás. Pero es que es Dios, el que todo lo puede el creador de todo lo existente. Ese tal vez sea el concepto de Dios. Pero ¿Acaso no fuimos creados por él? Supuestamente. He ahí el gran interrogante. Si procedemos de Dios, seguramente debemos tener las mismas cualidades de ese ser supremo sea quien sea. Eternos, inmortales. Yo sé que tú dirás, pero es que todo ser vivo debe nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿Por qué así lo desea Dios? Mi gran pregunta es. ¿Te has puesto a pensar para qué? ¿Para qué nacer? ¿Para qué vivir? Tal vez estés pensando que Dios tiene un propósito para cada uno, y debe serlo, pero para todos los seres que existen. Sean aves, peces, anfibios, seres humanos entre otros. ¿Pero por qué incluir a todos estos seres fuera de nosotros? Simplemente por la razón de que todos somos iguales en este planeta. Nosotros al igual que ellos tienen sentimientos, pensamientos, ellos también se alimentan, se divierten, duermen y trabajan. Luego de examinar estos cuestionamientos estarás pensando tal vez, pero es que los animales no tienen alma o espíritu. Alma. ¿Qué es el alma? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Nosotros los seres humanos creemos que somos los únicos que tenemos, alma o espíritu, y que supuestamente merecemos ir al cielo o al infierno, si es que existe, porque tenemos esa alma o ese espíritu que ni sabemos si existe o no. Somos quizá una insignificancia en el universo, la mayor parte de lo que aprendemos se los debemos a los otros seres, esos que llamamos, animales, quizá porque vivan en la selva, pero, no te has cuestionado de que los únicos salvajes somos. Nosotros. Destruyendo cada parte del planeta. En fin, si te has puesto a pensar, tal vez saques la conclusión que el dios de las religiones no exista. Pero, ¿por qué se nos permite pensar? Quizá ese dios o ese ser en el que tanto creemos sea simplemente una inteligencia creadora que organizó todo lo existente, puede que sí, puede que no. Si tú crees en un dios por favor no lo lleves contra nadie, igual si no crees. Lo que te aconsejo es que no regales tu dinero a las iglesias. Ellos simplemente quieren volverse ricos a costa tuya. Si existe dios tal vez puedas ir a un lugar que te han prometido, si no existe dios no pasará nada. Procura vivir y deja vivir. SSL ¡SUSCRÍBETAL Experience! Sorana